Bienvenidos, querido hermano, querida hermana. En este día el Evangelio de Juan nos muestra a un Jesús confrontando a un grupo de judíos, porque todo reside en quién da testimonio de qué autoridad tiene Jesús sobre ellos o sobre las realidades que está manifestando el Señor. Testimonio. ¿Quién avala a Jesús? Jesús nos va a recordar en el mismo Evangelio que su aval, su testimonio lo han dado. Juan Bautista, las Escrituras, Moisés mismo, el amor del Padre, las acciones que Jesús ha hecho en favor de otros, liberación, salud. Hoy la pregunta es si tú y yo somos quienes damos testimonio de Jesús. Si nosotros avalamos ante nuestra sociedad la autoridad de nuestro Señor, porque es que antes hemos experimentado su cercanía, su amor, su bondad, y como esa experiencia nos ha enriquecido, nos debe dar la capacidad y la fortaleza de llevar a otros este conocimiento. El Señor es Jesucristo. Él es el Señor de todos nosotros. Que lo digamos con firmeza, con certeza, con seguridad. Que tengas un feliz día.